¿Qué es la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas? ¿Qué es la Comisión Intersectorial? Aprobamos también la conformación de las mesas técnicas, las cuatro que empezarán también a trabajar desde ya en la implementación de la política pública integral del Sistema Nacional de Búsqueda. Dejamos pendiente la hoja de ruta de participación que para la próxima sesión aprobaremos como primer punto del orden del día. Es un día histórico para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el sistema en general.